De horas de salir siempre se planifica bien Nota a sus amigas ya sabe pa' donde baja Ella cree en el amor pero no le ha ido bien Quiere despejarse lleva dos semanas de ja-ja Fanáticos que la pretenden suman más de cien Pero en media pique un poco más, ese es baja Me ve y puede notar que la deseo yo también Y percibe en su cara que Tú quieres lo mismo que yo quiero Pensas en el que tiran y te aguanta Yo siempre consigo lo que quiero Pero al parecer quieres guiarte santa Tú quieres lo mismo que yo quiero Pensas en el que tiran y te aguanta Yo siempre consigo lo que quiero Pero al parecer quieres guiarte santa Yo quería bellaquear, oye, ya nada que ver Se pide a frente a la gente, no le gusta que hablen Chicas, esto no es para en serio, no importa si nos ven Me miro y de repente ella Ya Me le pegué y no puso pero Tumbo el DJ y me quería comer Ya Me le pegué y no puso pero Tumbo el DJ y me quería comer Tú quieres lo mismo que yo quiero Pensas en el que tiran y te aguanta Yo siempre consigo lo que quiero Pero al parecer quieres guiarte santa Tú quieres lo mismo que yo quiero Pensas en el que tiran y te aguanta Yo siempre consigo lo que quiero Pero al parecer quieres guiarte santa En darme cuenta soy un perito, tengo mi mérito Un doctorado en placer que crea hábitos Estás en el perímetro, me pongo táctico Contigo plástico, un ratico y tus labios a centímetros Sexo maniático, no soy domástico ni clásico De ti a ti manático De tu cuenta nunca al día te bailan de shoot and roll Deseo que lo niegues Bailan de shoot and roll, bailan de shoot and roll Bailan de shoot and roll Deseo, yo siento el día de bailan de shoot and roll Bailan de shoot and roll, deseo que lo niegues Tu quieres lo mismo que yo quiero Piensas en el que tiran y te aguantas Yo siempre consigo lo que quiero Pero al parecer quieres guillarte santa Tu quieres lo mismo que yo quiero Piensas en el que tiran y te aguantas Yo siempre consigo lo que quiero Pero al parecer quieres guillarte santa Sabe cuando esté en Choco Leone